Música Junio, mes del sagrado corazón de Jesús, breve explicación Adoramos el corazón de Cristo porque es el corazón del Verbo Encarnado, del Hijo de Dios hecho hombre Explicación de la fiesta La imagen del sagrado corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe Todo lo que Dios nos ama con su corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar Jesús tiene un corazón que ama sin medida y tanto nos ama que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido La iglesia dedica todo el mes de junio al sagrado corazón de Jesús Con la finalidad de que los católicos lo veneremos, lo honremos y lo emitemos especialmente en estos 30 días Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole a Jesús con nuestras obras que lo amamos Que correspondemos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado Entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida eterna Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos de Él De nosotros depende, ya que Él siempre nos está esperando y amando Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez que actuamos ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué le dictaría su corazón? Y eso es lo que debemos hacer Ante un problema en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad, con nuestras amistades, etc. Debemos por tanto pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o nos acercan a Dios Tener en casa o en el trabajo una imagen del sagrado corazón de Jesús Nos ayuda a recordar su gran amor y a imitarlo en este mes de junio y durante todo el año Origen de la devoción al sagrado corazón de Jesús Santa Margarita María de Alacoque era una religiosa de la orden de la visitación Tenía un gran amor por Jesús y Jesús tuvo un amor especial por ella Se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho que la amaba a ella y a todos los hombres Y lo mucho que le dolía a su corazón que los hombres se alejaran de él por el pecado Durante estas visitas a su alma, Jesús le pidió que nos enseñara a quererlo más A tenerle devoción, a rezar y sobre todo a tener un buen comportamiento Para que su corazón no sufra más con nuestros pecados El pecado nos aleja de Jesús y esto lo entristece porque Él quiere que todos lleguemos al cielo con Él Nosotros podemos demostrar nuestro amor al sagrado corazón de Jesús con nuestras obras En esto precisamente consiste la devoción al sagrado corazón de Jesús Las promesas del sagrado corazón de Jesús Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque que si una persona comulga los primeros viernes de mes Durante nueve meses seguidos le concederá lo siguiente Número uno, les daré todas las gracias necesarias a su estado Ya sea que estén casados, solteros, viudos o consagrados a Dios Número dos, pondré paz en sus familias Número tres, les consolaré en todas las aflicciones Número cuatro, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte Número cinco, bendeciré abundantemente sus empresas Número seis, los pecadores hallarán misericordia Número siete, los tibios se harán fervorosos Número ocho, los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección Número nueve, bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada Número diez, les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos Número once, las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón Y jamás será borrado de él Número doce, la gracia de la penitencia final Es decir, no morirán en desgracia y sin haber recibido los sacramentos Oración de consagración al sagrado corazón de Jesús Podemos conseguir una estampa o una figura en donde se vea el sagrado corazón de Jesús Y ante ella, llevar a cabo la consagración familiar a su sagrado corazón de la siguiente manera Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies Renovamos alegremente la consagración de nuestra familia a tu divino corazón Sé, hoy y siempre nuestro guía, el jefe protector de nuestro hogar, el rey y centro de nuestros corazones Bendice a nuestra familia, nuestra casa, a nuestros vecinos, parientes y amigos Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes y participa de nuestras alegrías y angustias De nuestras esperanzas y dudas, de nuestro trabajo y de nuestras diversiones Danos fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día Y sepamos ofrecer todos nuestros actos junto con tu sacrificio al Padre Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia estén presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades Queremos ser instrumentos de paz y de vida Que nuestro amor a tu corazón compense De alguna manera, la frialdad y la indiferencia La ingratitud y la falta de amor de quienes no te conocen Te desprecian o te rechazan, mi Señor Sagrado Corazón de Jesús Tenemos confianza en Ti Confianza profunda y limitada Junio ha sido proclamado como el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús Para que oremos por Él con fervor y entrega